Hola, bienvenidos a mi canal, Recetas con Angélica. Gracias por estar aquí, acompáñame a preparar un delicioso desayuno. Empezaré por hacer la mezcla para hacer unos guafos. A mí me gusta agregarle un poco de canela. Bate que bate. Yo usaré esta mini guaflerá. Le untaré poquita mantequilla. Pondré un poco de la mezcla. Tres minutos después ya está. Pondré a dorar un poco de tocino. Un poco de salchichas. Yo estoy utilizando estas que son muy ricas. En el mismo sartén, nada más retiré un poco de la grasa del tocino, haré unos huevos revueltos. Aquí ya tengo un guafo, le pondré un poco de huevo. Una salchicha partida a la mitad. Tocino. Un poco de miel. Ahora sí a desayunar sabroso, también puedes agregar un poquito de salsa tabasco y sabe delicioso. Anímate a prepararlo y cuéntame qué te pareció. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete. Si aún no lo has hecho, regálame un me gusta. Comparte esta delicia y nos vemos en un próximo video. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones.